Minutos por la Sostenibilidad ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es la nueva Agenda Internacional de Desarrollo que fue aprobada por casi todos los países del mundo en el año 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas y que va a estar vigente hasta el año 2030. Esta Agenda recoge 17 objetivos, los conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, las principales transformaciones económicas, sociales, medioambientales y políticas que los países del mundo deberían realizar para afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante, como puede ser la erradicación de la pobreza, las desigualdades, afrontar la crisis ecológica, de cuidados, etc. De este modo, la Agenda 2030 tendría como fin el transformar nuestro mundo como su propio nombre indica, cambiar el modelo de desarrollo hegemónico en la actualidad. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? La sostenibilidad es un elemento central de la Agenda. De hecho, por primera vez en esta Agenda se fusiona por una parte la Agenda de Desarrollo que procedía de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Sostenibilidad que venía de Río Más 20. Y así en esta Agenda se recogen los grandes desafíos que hay que abordar en materia de sostenibilidad, como el cambio climático, la transformación del modelo productivo, el cuidado de océanos y ecosistemas, etc. Y además, en la Agenda 2030 se resalta el carácter multidimensional de los procesos de desarrollo. Con esto se destaca que es necesario en todos los procesos de decisión y políticas públicas tomar en consideración de forma simultánea la dimensión económica, social y medioambiental. Al mismo tiempo, es probablemente uno de los aspectos en los que se observan más contradicciones, pues al tiempo que se apuesta por la sostenibilidad, se habla también de promover el crecimiento o el comercio internacional difícilmente reconciliable con lo anterior. ¿A qué reto se enfrenta en la actualidad? La Agenda 2030 presenta numerosas incoherencias y contradicciones y por eso muchas veces decimos que no hay una única Agenda 2030, sino que hay muchas Agendas 2030. Habría desde unas agendas más neoliberales, podríamos decir, que apuestan por el crecimiento económico, por el comercio internacional, por la tecnología, por soluciones más de mercado para abordar los desafíos que tenemos por delante y otras más transformadoras que apuestan por la sostenibilidad medioambiental, por una mirada feminista centrada en los derechos humanos, por terminar con los paraísos fiscales, flujos financieros ilícitos, etc. Por lo tanto, yo creo que el principal desafío es lograr que se imponga la versión más transformadora posible de la Agenda 2030 y esto implica transformaciones profundas en las políticas públicas en esta dirección y también luchar contra el sentido común hegemónico que prioriza temas relacionados con crecimiento económico, modelo de consumo, etc. ¡Gracias!